¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Resident Evil 8 Village. Bueno gente, bienvenidos al episodio 9 de la serie. En esta ocasión básicamente nos vamos a dedicar a recorrer el pueblo. Al haber vuelto al pueblo ahora podemos acceder a diferentes sitios que antes no podíamos, a ver diferentes casas que no habíamos estado, diferentes zonas nuevas, por así decirlo, y recoger ciertos objetos que no habíamos podido coger antes, básicamente. Así que básicamente nos vamos a dedicar a recorrer el pueblo, a explorarlo a fondo y a buscar objetos que nos hayamos dejado. No quiero deciros mucho más para no spoilearos el episodio demasiado, pero sí que os animo a verlo porque además vais a ver una cosita nueva. Así que bueno, poco más gente, canal de Twitch. Abajo en la descripción os lo estoy dejando donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, People Village, episodio 9. Espero que os guste. Mírale, se cree que no le veo. Espérate. Toma cabecita loca. Cuidado, cuidado. ¡A ver! ¡Que viene, que viene! ¡Toma! Te ha gustado, ¿eh? Yo sé que te ha encantado, hombre. No te hagas el vacilón conmigo. Y esto ahora lo puedo mover con el gato este. Efectivamente. ¿Y qué pasa? ¿Y qué más puedo hacer? Ah, puedo pasar por debajo, supongo. Pero espérate. Vamos a venir aquí al pozo este un segundo. A ver qué tiene para mí. Necesito algún tipo de objeto. Sí, sí. Pero no es el gato. Ah, no. O sea que me imagino entonces que este tampoco lo podré abrir, ¿no? Quiero suponer. Digo yo que no. De todas formas... Puedo volver en un segundo. Que no tardo nada. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Por aquí... No. Por aquí, por aquí. Vamos a volver un momento. A ver si puedo hacer algo con el pozo este que hay por aquí. Con este, con este. No, no puedo, ¿no? No se puede hacer nada, macho. Pues qué putadón, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno. Vamos a ver. ¿Por aquí? No. Por... 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 ¿Dónde era? Por aquí. Por aquí, por aquí. Vamos a pasar por debajo de esto. Así. ¡Ah! ¡Ay! Puto lobo. Está aquí detrás. Ah, ¿no? Digo, va a estar encima del tractor, pero no. A ver. Por aquí voy a abrir esto, supongo. Y esto. Puedo abrir estas dos cosas. Vale. Por aquí voy. No sé dónde lleva esto, la verdad. Eh... Hmm. Claro, es que no puedo volver a más sitios. ¡Mírale, mírale, mírale! ¡Qué majo es! ¡Toma, tiro! ¡Toma! Vale, uno menos. Cuidado. ¡Vale! ¡Vale! ¡Toma! ¡Lobo de mierda! Anda a tomar por culo. Esta casa es para la ganzúa, pero es que no la tengo. Así que vamos para aquí. ¡Coño, mira dónde estoy! ¡Claro! ¡Claro, claro, claro! Por aquí es donde el principio lo de las cabezas estas de las cabras. Muy cierto. ¡Mírale! ¡Mírale! ¡Vaya, hombre! A ver, la cabecita loca. Vale. A ver, la tuya. ¡Hijo de puta! ¡Oh, fuck! ¡Toma! Joder, ¿qué me pasa hoy? Estoy un faller, ¿eh? A ver. Por ahí no puedo ir. Aquí me puedo meter. A ver. Esta casa no la he investigado. Está cerrado por dentro. ¿Cómo por dentro? ¿Y dónde se supone que estoy yo? No estoy dentro. Granada de tubo. ¿Y ya? ¿Y ya? Pues nada. Pues exploradísimo. Solo podía haber explorado antes realmente, pero... No me di cuenta, la verdad. ¡Eh! El dinero. ¡Oh! ¡What! ¡Mierda! Eh... Ahí está. Y voy a hacerme un par de estos. Uno. O uno. ¡Fuck! ¡El puto lobo! ¡De los huevos! ¡Espera, espera! ¡Corre! ¡Ponla ahí! ¡Eh! ¡Te ha gustado, eh! ¡Hostias! ¡Qué duro es! ¡No! ¡Pero bueno! ¡Este que ha desayunado! ¡Qué cojones, tío! ¿No se muere o qué? ¡Oh, qué duro, chaval! Cráneo de cristal perfecto. A ver... Eh... 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 Aquí. ¡Muy valioso! ¡Ojo! Vale, esto también es combinable. Anda. Eh... A ver... Tengo aquí restos. No me quedan más cojones. Voy para aquí. Eh... Por aquí tenemos esto que se abre. Con la llave esta. ¿No? Sí. Vale, eso se abre por un lado. Y esto lo puedo romper. Efectivamente. A ver... Y tendríamos ahora dos zonas. Esta. Para la cual puedo abrir esa puerta. Y por aquí que me imagino que habrá que investigar cosas. Habrá objetitos y tal. Dinero. Vamos a meternos para aquí. Y... ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Uy! 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 Calina. Cuerpo. Joder. Consigo la mitad de las partes de... De todos los objetos. Macho. Es que no me jodas, tío. Vamos a investigar esta otra casa. A ver... Que nos encontramos por aquí. A quien corresponda. Debido a la larga ausencia del luthier, voy a guardar la llave de su casa. Si la necesitan, ya sabe dónde estoy. Gracias. Joseph Simon. Jardinero de Beneviento. No me jodas, tío. No me jodas que no lo puedo abrir. No aparece. La muñeca que he conseguido, ¿es un objeto clave o...? No, es un tesoro, ¿no? Sí. No creo que tenga la llave la muñeca, ¿no? No me extrañaría nada ya. No. ¡Oh! ¿Dónde estará esa llave ahora, tío? Tiene ahí como un violín. De madera. ¿No estará por aquí escondida la llave por fuera o algo? Puede ser, ¿eh? Tampoco me extrañaría. ¡Anda! Digo, estoy escuchando algo. Ya te digo que sí estaba escuchando algo. No sé si va a estar por aquí la llave o no. No lo sé, mancho. ¡Ganzúa! Una ganzúa aquí. A ver. Pues tengo ahí cerquita una que se abre con ganzúa. Estoy por ir, ¿eh? Estoy por ir en un momento. A ver. Espérate. Vamos a ir un momento para allá. A ver qué tiene esa movida. Por aquí, ¿no? Creo. Sí, por aquí. Recto, recto. ¿Dónde estará la llave, macho? ¿Dónde estará, tío? ¡Qué putadoncio! A ver. Vale, esta es, esta es. ¿Qué suena? Tiene algo muy raro, tío. Eh... Ganzúa. ¿Qué cojones suena? Como munición de francotirador. Ya la he perdido, ¿no? La ganzúa. ¿Qué? ¿Qué es eso? Bestia. ¿Cómo bestia? ¿Cómo bestia? ¿Qué dice? Bestia. ¡Ahí, ahí! Era un gorrino. Ingredientes. Llévaselos al duque. ¡Qué susto! ¡Joder! Llévaselos al duque, dice. Pero espérate. Si no he mirado bien. Digo, estoy escuchando algo. Estoy escuchando algo. Un puñetero cerdo, macho. Me ha acojonado, la verdad. Menudo susto guapo me ha pegado. Y ahí hay un pollo. Pero no sé cómo se conseguirá. Qué raro. Luego le llevaré los ingredientes al tío este. ¿Qué hago en su puta abuela? Eh... Por... Por aquí. Vale. Recién abierto. Dinero. Manivela de pozos. ¡Coño! La encontré por fin, macho. Y esto voy para arriba. A ver. Volvimos a los tejadicos. Y en los tejadicos... Puedo venirme para aquí. Trozos de metal. Y ya. Y ya. ¡Ay! Y ahora puedo coger pollo, ¿no? Supongo. Tío, es que hay otro aquí. Pollo. Sí. Más pollo. Y más pollo. Vale. Y esto... ¡Oh! Cristal grande. Joder. Este es como más de lujo, ¿no? Este baño. ¡Eh! A cerrar. Vale, vale. Déjate. Déjate. ¿Qué tenemos aquí? Pólvora. A ver. Vale. Esta puerta la puedo abrir desde este lado. Ahí está. Y puedo examinar esto, ¿no? Está cerrado por dentro. Mmm. Y esto lo podemos abrir. Vale. Vamos haciendo atajitos y cosas. Y no me podré subir por aquí, que me ha parecido haber una escalera antes. Aquí esta casa y habrá un agujero o algo. A ver. Hagamos la prueba. Una cuerda que va para acá. Ah, mira. Por ahí se puede entrar. Ajá. Eso me gusta. Nada. Vale. Pues vamos para adentro. ¿What? Hay un lobo, ¿no? Mírale como se pone el cabrón. Está vivo. Adiós, lobo. Que te den por el culo. Munición de pistola. La llave alada. ¿Qué es esto? La llave alada es solo una de las piezas. Se necesitan tres piezas para completar la llave. Anda. Anda. ¿Qué? Interactuar. Se ha combinado con la llave alada. Llave de cuatro alas. Vale. Uno de febrero. Sacrificado a dos cabras para madre Miranda. Tres de febrero. Le he ofrecido lana a madre Miranda. Me ha pedido que le busque una lista de drogas y herramientas en los próximos días. Me pregunto para qué. Ocho de febrero. No hay mensajes de madre Miranda. El ganado no para de armar jaleo. Nueve de febrero. Me han ordenado que lleve los objetos a la cueva de la iglesia al amanecer. Pero lo que vi allí me dio miedo. Los cuatro jerarcas estaban allí. Madre Miranda sostenía un bebé. Susurró algo y tocó al retoño. No puedo explicar bien lo que vi, pero el bebé se transformó en un cristal blanco. Después ella le... No pude evitar preguntarle acerca de lo que había visto y por qué haría tal cosa. Madre Miranda me sonrió. Es la elegida. Volverá a su forma original. No importa cuál sea su destino. Después le dio a cada jerarca una parte del cristal en un frasco y se fueron. Me olvidé de inclinarme ante Madre Miranda antes de irme. Todavía estoy temblando. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es esa niña? Debería hablar con el duque. Debería hablar con el duque. Vale. Ahora, ahora iremos. Tranquilidad. Hay que buscar cosas también. No tengas prisa, Ethan. A ver, vale. Está registradísima esta casa ya. Vale. Vamos para afuera. Abierto. Vale. Vamos para acá. Y ahora, tengo un este por aquí cerca. Este, 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 este. Este. Manivela de pozos. ¿Y esto qué me va a dar? Animal de madera cabeza. Anda. Vale. Ahora, ¿dónde hay otro? He visto otro antes. Ese de ahí. Voy a ir a por él en un segundo. Vamos por aquí. Lo pillo. Y una cosa menos. Vamos por aquí. Y ahora. Creo que me he metido mal. Sí. Me he metido mal. Hay que cruzar por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y ahora. Seguimos rectos. Vamos para acá. Y está aquí. Perfecto. A ver. Eh. Manivela de pozos. Vamos a ver. ¿Qué regalito me va a dar? Una ganzúa. Pues de puta madre. Anda. Súper guay. Vale. Y ahora. Me gustaría ir a ese otro pozo. Que creo que es el último que me falta. ¿Puede ser? Eh. Puede ser. Sí. Tiene pinta. Vale. Pues para ello tenemos que volver. A ver. ¿Y por dónde vuelvo? Pues por aquí, ¿no? Supongo otra vez. Hmm. Por aquí, coño. Sí. Sí. Por aquí, por aquí. Bien. Y ahora. Tengo que ir por aquí detrás. No. Por aquí detrás no. Por aquí quizás. No. A ver. Vale. Hay que rodear todo. La iglesia y todo. No me he dado cuenta de los cuervos. Si no les hubiese disparado. Uy. Ha pegado un lagacillo ahí. O ha sido cosa mía. A ver. Vale. Está recto para acá. No sé si habrá hombres lobo aquí, eh. Es posible que sí que los haya. ¡Ay! ¡Bueno! Ay, no tengo balas. Son filipollas. ¡Corre! Esto es una zona muy mala para combatir. Y aquí. A ver. A ver. A ver. ¡Corre! ¡Muerto! Sí, ¿no? 1.150 me ha dado. Coño, otra caja. Collar de Luisa. ¿What? Funciones. Proyectiles explosivos. No puedo entrar aquí. Sí, 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 puede. Sí. ¡Bueno! ¡Bajo los que vienen! Espera. Un segundo. Un segundo. No puedo hacer balas de nada. Aquí. ¡Halma! ¡Fuck! ¡Pero de coño! ala. Cabrones, macho. Alla de cristal. Anda. Guay ¿Y esto no lo he examinado antes? Parece que no, macho Sí Sí, 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 esto es la casa que se prendió fuego Lo que pasa es que ha salido aquí esto Y me han dado ahí el collar de Luisa No sé para qué será, la verdad Qué raro, tío ¡Eh! ¡Munición de Magnum! ¿Ya? Pues nada A ver, por aquí Tiene que haber Una casetilla, ¿no? A ver Eh, no Tampaca, no Tiene que estar Por aquí Esta, ¿no? Sí ¿Qué coño? ¡Otro puerco! ¡Hala, qué duro! ¡Ay, qué lástima! Carne de calidad Madre mía La de cosas que se cogen en este juego, ¿eh? Flipas, tío ¿Y esto qué me va a dar? Tres granadas de tubo ¡Meh! ¡Meh! Un poco decepcionante, la verdad, ¿eh? Vale, me falta Esa casa que tiene una ganzúa Esta que tiene otra Y esta que tiene llave con insignia Lo que pasa es que ¿Cómo cruzo ahí? ¡Ah, por aquí! ¡Claro! Entras por aquí, ¿no? Luego por aquí Cruzas aquí Creo que sí Me he dejado ahí unos pollitos Voy a ver si los busco ahora Mira, aquí hay otra llave de estas Ahora voy a abrir Espérate a ver lo que hay Vale, pues vamos para allí entonces ¡Joder, chaval! Todas las cosas, ¿eh? Quieras que no Tiene cositas el juego, macho De ir recto Y luego a la izquierda Estoy jodido de salud La verdad Tiene que haber por aquí pollitos Gallinitas, míralo Una A ver, a ver Dos Y creo que ya Pollo Y más pollos Y nada más Joder, bien, 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 bien La verdad es que bien A ver A ver ¿Para dónde iba yo? Vale, voy a abrir la puerta esta Que me pilla más cerca Y luego vamos a lo de la ganzúa La puerta es esta de aquí ¿Y esto dónde me va a llevar? Pues no lo sé Cementerio, tío Llave con insignia Vamos al cementerio Que algo habrá Oh ¿What? Ah, hay más gallinas Una gallina afuera Uy Otra gallina afuera Dame pollito Dame más pollito Cerrado Cerrado por dentro Anda, mira lo que hay aquí Vale Lo que no sé Si aquí en el cementerio Me dejo algo Esa es mi duda Fluido químico La tumba es que parece que tiene algo Muy cantosa, tío No sé si me dejaré algo aquí La verdad Pero bueno Yo me imagino que no Que esto es para conseguir eso Y tal A ver Vamos a ir a esta casa A abrir esa puerta Y para ir a esa casa Lo mejor es Voy por aquí Y no porque eso está derruido Hay que dar toda la vuelta Pues venga Vamos a dar toda la vuelta Está muy bien Oye, tiene muchas cositas La verdad Quieras que no Joder Se nota, tío Se nota bastante Aunque ganzúa la he gastado No, la tengo ahí todavía Madre Cómo tengo el inventario Chaval Flipa Ahí lanza granadas Por lo que se ve Ojo ¿Es aquí? Sí, es aquí A ver Y es Ah, esta La que he visto antes Vale A ver qué tenemos Verás Verás qué puta mierda Bueno Hombre Siete cartuchos Joder No es tan puta mierda Vale Aquí hay otra Pero dudo que la pueda abrir Lo dudo mucho La verdad Todo eso está cogido ¿Qué? ¿Qué es eso Que me marca en el cementerio? Había una puerta en el cementerio Y no la he visto Tan ciego estoy En serio A ver Tengo ganzúa O ya se me ha gastado Se me ha gastado Vale Eh, a ver Otra vez Un segundo ¿Qué coño es eso Que te marca ahí De gratis? A ver No sé Son como puertas cerradas Tío Y si le tiro Y si tiro Una de estas ¿Haré algo? A ver Bomba casera ¡Va! Pues no No parece que haya nada ¿No? Voy a tirarla por este lado Por las pruebas No No hace nada No hace nada Macho Los putos pájaros Pues lo del cementerio Entonces debe ser lo mismo Así que Vale Pues Vamos a volver A ver Si quiere pasar El señor Esta pistola Me encanta Es que me Vamos Es que me encanta Tío Por aquí ¿No? Que lástima Que no tenga otra ganzúa Tío Y poco más Gente Hasta aquí Bueno Ya habéis podido ver Hemos recorrido el pueblo Hemos accedido a diferentes sitios Que antes no No podíamos Hemos descubierto el tema De recoger ingredientes Pollos Los cerdos Y demás Para dárselos al Al mercader Y que nos mejore Ciertas cositas Volveremos al pueblo Gente Porque todavía nos faltan Cositas de aquí Por registrar Pero no podemos acceder a ella Eso será Más adelante Con diferentes llaves Diferentes objetos Que iremos cogiendo Un poco más adelante Pero por ahora Hasta aquí Gente Espero que os haya gustado Ya sabéis que en breve Tendremos más Canal de Twitch Abajo en la descripción Lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más People Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Curitas Curitas ¡Gracias!